¡Hola! Hoy os voy a enseñar a cómo preparar unos donuts caseros que están buenísimos. Los ingredientes que vamos a utilizar son vainilla, mantequilla, un sobre de levadura, un yogur natural, un huevo y 5 cucharadas soperas de harina hasta arriba. Pues lo primero que vamos a hacer es coger una fuente y vamos a echar el huevo y después del huevo vamos a echar el yogur natural. Cuando hayamos echado el yogur natural vamos a echar el sobre de levadura. Le añadimos también la esencia de vainilla, le añadimos la harina y vamos a mezclar. Una vez que la hayamos mezclado le vamos a añadir dos cucharadas soperas de mantequilla y le añadimos un poquito más de harina. Volvemos a mezclar. Ahora cogemos un poquito de harina y la espolvoreamos por la encimera y vamos a coger la masa y amasaremos. Y una vez que la hayamos amasado la vamos a coger y la vamos a poner en un bol y la vamos a tapar con dejar reposar mínimo una hora. Ya he dejado una hora la masa y ahora lo que vamos a hacer es echar harina aquí encima de la encimera y la vamos a estirar con un rodillo. Una vez que la tengamos estirada, esto que se me ve aquí es la mantequilla, que estaba fría y no se ha hecho del todo bien, pero no pasa nada. Vamos a coger un vaso normal y también un vasito de chupito. Apretamos. Y hacemos lo que es un círculo. Y ahora en el medio apretamos con el vaso de chupito y así hacemos el donut. Y así vamos a hacer con toda la masa. Los echamos a una sartén con abundante aceite. ¿Vale? Veis como va subiendo y cuando estén doraditos los sacamos. Ya los he hecho, mirad. Y ahora bien lo podéis hacer deshaciendo una tableta de chocolate y lo empapáis por la mitad, que también está muy buena. Yo lo voy a hacer con azúcar glas. Para hacer el azúcar glas vamos a necesitar dos cucharadas soperas de azúcar y le vamos a añadir un poquito de agua. Y ahora lo que vamos a hacer es mezclarlo bien. Mirad. Y ahora lo vamos a coger con unas pinzas. El donut y lo empapamos. Y lo dejamos secar. Ya se ha quedado después de echar el azúcar glaseado. Mirad que pinta más buena que tiene. Pues están deliciosos. Si no lo habéis probado, probadlo. Pues nada, si os ayudé con mi idea, no olvidéis darle a me gusta, comentar y compartir. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Chao. 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 Gracias.